Esto es lo más destacado este jueves 10 de febrero del 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Este jueves las autoridades del Consejo Nacional de Universidades tomaron posesión oficialmente del recinto donde figuró la UPOLI, que ahora se llama Universidad Nacional Politécnica. Con este nuevo nombre, el CNU hizo oficial el posicionamiento de tal institución estatal bajo la administración de la nueva rectora Lilian Lezama, el vicerector general Henry Balmaceda y la secretaria general María Alejandra Martínez para el periodo 2022 al 2026. Anteriormente, el rector de dicha casa de estudios superiores era el doctor Norberto Herrera, quien fue despedido entre lágrimas, según supo este medio de comunicación. La nueva rectora dijo que continuarán trabajando para el fortalecimiento de la educación superior en el país y finalizó invitando a los estudiantes a hacer de la UNP un verdadero escenario de aprendizaje. El CNU también confirmó que las extintas universidades WISPAN, UNED, UPONIC y UFP ya cuentan con nuevas autoridades rectora bajo la identidad institucional de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, en la cual han nombrado como rectora a Johanna Torres Mendoza, el doctor José Ramón Velázquez Hernández, vicerector y Luz Marina Ortiz Narváez, secretaria general. En medio del estrechamiento de relaciones con Rusia, China e Irán y los continuos ataques del dictador Daniel Ortega a Estados Unidos, existe una realidad que el régimen sandinista no puede negar. La economía de Nicaragua depende en gran medida de sus relaciones con la gran potencia norteamericana. La embajada norteamericana publicó en sus redes sociales las cifras comerciales correspondientes al año 2020, las cuales indican que las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos fueron mayores a 3.000 millones de dólares, muy por encima de los países de Centroamérica que en su conjunto suman casi 800 millones de dólares. El Banco Central de Nicaragua aún no publica el consolidado correspondiente al 2021, pero la tendencia de Estados Unidos como mayor socio comercial de Nicaragua se mantuvo según datos preliminares publicados el año pasado. El aparato judicial de la dictadura de Daniel Ortega condenó finalmente a la ex guerrillera sandinista Dora María Tellez y al líder estudiantil Lester Alemán a 8 y 13 años respectivamente. La pena es inferior a lo que solicitó la fiscalía, que era de 15 años, pero aún así, organismos defensores de derechos humanos lo consideran una ilegalidad. Y todos sabemos que es inocente, hasta ellos mismos saben inocente y saben quién es Lester, porque el papelito hablan. Lester es un licenciado de comunicación, no es ningún terrorista ni destructor de nuestro país. Bueno, pues Lester fuerte, dice el abogado. La lectura de sentencia estaba programada para el pasado miércoles, pero fue suspendida de forma sorpresiva y realizada este jueves. Junto a Tellez y Alemán ya fueron sentenciados el periodista Miguel Mora y la activista Ana Margarita Vigil, quienes fueron condenados a 13 y 10 años de prisión. En el caso de Mora, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ese mismo periodo. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales o en nicaraguainvestiga.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.